¿Cuáles son los principios básicos de la masonería? Mire, buscando información, encuentro que los principios fundamentales de la masonería son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tres puntos o ejes sobre los que gravita esta reunión de personas que buscan la luz, el conocimiento y la verdad. Grandes masones hemos tenido a lo largo de toda la historia, desde el primer presidente mexicano, Mazón, él, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, recordarán ustedes las leyes de reforma, el inicio de la creación de la norma que rige a todos los mexicanos, que es la Constitución Política de 1917, bueno, ya desde 1857 y aún desde el inicio de la independencia de México, los masones contribuyeron a la formación de nuestra norma, aquella que podría dar las reglas claras, las reglas del juego para la sociedad mexicana. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Manuel Giné Méndez Guzmán, él es presidente de avanzada liberal democrática, agrupación política nacional y también gran comendador de la logia mazónica del rito escocés. Señor licenciado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, para mí es un honor que Punto Crítico me haga esta entrevista y poder recubricar con las miles y miles de gentes que seguimos frecuentemente. Y en contestación a la pregunta, básicamente lo ha señalado con toda claridad, nuestros principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, se unan por una hermandad que lucha por la paz entre los pueblos, por el desarrollo humano de los habitantes del planeta y por el desarrollo integral de las naciones, en favor de sus mejores principios. En efecto, soy presidente de avanzada liberal democrática, agrupación política nacional, que estamos en todo el país. Ahora estoy aquí en Veracruz con los dirigentes más altos de avanzada liberal democrática. Ahora, el presidente que es Giovanni, está aquí a mi lado el señor regidor Ángel, está mi consejera nacional Isis, está el grupo de trabajo de los liberales del Estado, porque aquí se van a conmemorar lo que tú dices en tu programa, los 150 años de las leyes de reforma, y haremos aquí el Congreso Nacional en homenaje a la generación juarista. Ahora, hombres ilustres, pues de todos los tiempos, Washington, Lincoln, Jefferson, Roosevelt, Obama, Clinton, en México, en México, bien lo dijiste, Guadalupe, Victoria, Hidalgo, Morelos, Saldama, Basolo, Jiménez, Lullando, la corregidora, el corregidor, Juárez, el Vigromante, Sebastián Lendo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano, la gran generación de la reforma mexicana. Porfirio Díaz, hay que recordar a Porfirio Díaz, ¿no? Cárdenas y todos, sí. Francisco Madero también fue de los grandes mazones de su tiempo. Madero y Pino Suárez, los tenemos en nuestro archivo, pero es secreto, ya hay un museo abierto, en donde están en su logia Lealtad, antes de ser asesinados por el chacal Victoriano Huerta, en un pacto con la embajada norteamericana, y esto lo tenemos documentado. Por eso escribimos el libro que nos solicitó la gran historiadora, amiga nuestra, hermana de Ideales, Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, para escribir la influencia de la mazonería en la Constitución de 1917, que publique el Gobierno de la República, y está en la Biblioteca Nacional. Manuel Jiménez. El propio presidente Peña Nieto, el secretario de Educación, etc. Manuel Jiménez, ¿tú estás presentando ahorita en Veracruz este libro de la influencia de la mazonería en México, en lo que es la Constitución de 1857? Sí, tanto en la del 57 como en la del 17, que es el centenario este año de la Constitución del 17. Y lo hice frente al señor presidente municipal, nuestro amigo alcalde Po, ante el cabildo de la ciudad, de todos los partidos políticos, ante intelectuales, mazones y no mazones, ante grupos liberales y jóvenes universitarios, y estoy recorriendo toda la República Mexicana los fines de semana para dedicarme entre semana a mi trabajo en el Gobierno de la Ciudad de México. Y precisamente el día de hoy hemos concluido esta jornada, que viene a fortalecer los principios básicos de la Constitución, que los mazones en el Constituyente Querétaro formaban la gran mayoría, es decir, cerca del 90% de los diputados constituyentes de hace 100 años eran mazones. Pero además, en la investigación que realicé, a petición de la doctora Galeana, constatamos que Luis Manuel Rojas, que era el presidente del Congreso Constituyente, era a la vez el gran maestro de la gran logia Valle de México. Como yo fui gran maestro de esa gran logia, y lo fue el Nigromante, Altamirano, Cárdenas, Portesí, Calles, Alemán, en fin. Y investigamos los expedientes de cada uno, de Romero Flores, de Cravioto, de Palavichini, de Jara, de Mújica, de todos. Y todos eran mazones. Entonces, es un libro inédito que no existía en México, que no se había escrito nada, y que ahora vamos a pugnar por que los niños y los adolescentes tengan este libro de texto gratuito en sus escuelas para que vean la aportación de la mazonería, que es una institución progresista, democrática, filosófica, iniciática, revolucionaria, que lucha contra las dictaduras, tanto materiales como espirituales, y que pugna por la paz en el mundo, la justicia, la libertad y la fraternidad universal. Hombres de todos los signos, Carlos Marx, Engels, Lenin, Churchill, Garibaldi, Mozart, Beethoven, Heiden, Liss, Einstein, Madame Curie, Galileo Galilei, en fin, el número es inmenso. Hay un cuadro que yo fortalecí siendo soberano comendador hasta hace un año que dejé la comendaduría del DT y conservé la presidencia de América que seguramente tendrá la renovación en algunas semanas y ahí precisamente es cuando se acuerda cuando yo era el soberano he sido todo en la mazonería, todo, no hay otro cargo que no haya ocupado y ahora creamos estas dos asociaciones para ir a la juventud, a la social civil y al apoyo a las mujeres de este país a la equidad de género, a la lucha contra el machismo, contra la violencia familiar y contra todo aquello que atenta contra las mujeres de nuestro país y del mundo. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos realizando con un gran entusiasmo en toda la República Mexicana y ya he anunciado aquí en Veracruz que el 21 de marzo en el Instituto de Juárez anunciaremos la creación de una nueva opción, una nueva alternativa política que va a ser el Movimiento Nacional Liberal Ciudadano y Democrático proveniente de los Guadalupes de Hidalgo, de los Sentimientos de la Nación, de Morelos, del Partido Liberal de Juárez, del Partido Liberal de Flores Magón, de los partidos de Izquierda y Floresistas y vamos a dar la pelea con ideas, con proyectos y con programas en beneficio del desarrollo del país. Por eso agradezco muchísimo esta entrevista que Punto Crítico me está haciendo. El licenciado Manuel Jiménez Guzmán, estamos platicando con el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. Quiero comentarte que a principios del siglo XVIII aproximadamente, que es cuando se conforman estas hermandades, eran ocultas, tenían que identificarse inclusive con señas y con signos, pero no se puede entender en la lógica de la conformación de grupos sociales y de grupos de tres, cuatro, cinco personas con ideas intelectuales, gente ilustrada, pues la formación de nuestra sociedad. ¿Qué representa en estos momentos el haber podido sacar a las calles a la masonería? Y mucha gente no sabe que hay mujeres masones. En la mayoría de las ocasiones cuando revisamos los textos de historia, el mismo museo histórico de la masonería, vemos a ilustres hombres en todo el mundo y las mujeres también están presentes. Platícanos un poco de esto. Claro que sí. Yo he sido un promotor de muchos años, como consta, a las mujeres de la logia de hace más de 50 años cuando yo me inicié en la masonería y fui gran maestro de la gran logia, presidente de la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana creada por Lázaro Cárdenas. El 4 de abril de 1938, soberano gran comendador de los grados 33, hasta hace algunos meses, presidente de la Confederación Mazónica Interamericana de la Zona 1, etcétera, he promovido a la mujer y a sus logias. Por eso, hemos impulsado a la gran logia femenina alma mexicana, a la gran logia Anáhuac, a la gran logia de nuestras hermanas de la Administración Mazónica Mexicana, a la promoción de las mujeres en nuestro país. Y, desde luego, la mujer para nosotros es para nosotros un aspecto fundamental en la vida democrática de la República. Por eso, a veces, he tenido críticos a quien respeto, desde luego, pero que ya no están a la altura del tiempo que vivimos. Gente que respeto, quiero, por mis hermanos, pero que los ha rebasado el tiempo y no se dan cuenta que hay que evolucionar con la sociedad, que hay que acabar con la miopía, con actitudes que ya no, en este momento, son las correctas y por eso estos críticos han señalado que un desacuerdo porque acepté y lo seguiré haciendo hablar con los medios de comunicación como conjunto crítico, filmé un programa en National Geographic que está en todo el mundo pasando, doy entrevistas, voy a debates, escribo en los periódicos, estoy en televisión, en radio y estamos deslistificando toda la vivienda negra porque nuestros enemigos Hitler, Mussolini, Stalin, Ruito, Somoza, los dictadores, no la iglesia católica, no la religión, sino la iglesia hecha a poder, nos han denostado en la historia diciendo que somos hijos de Satán, que hacemos misas negras, que matamos a los presidentes, que jugamos fútbol con calaveras, que asesinamos animales y niños y todo eso es mentira, totalmente es una mentira. Entonces, corrí el riesgo calculado de salir al público y explicarle, como lo estoy haciendo ahorita a punto crítico, que la mazonería no es eso, que la mazonería para Simón Bolívar fue Murión de Pueblas. Para José Martí, la mazonería son las reliquias que los abuelos nos heredan que debemos de cuidar. Para Benito Juárez, la mazonería es el camino de la luz hacia la verdad. Para Carlos Marx y Lenin, la mazonería es la emancipación de la libertad. Para Winston Churchill, la mazonería es, así lo decía él, el único camino a la fraternidad universal. Es decir, la mazonería es una hermandad, no es una religión. Hay católicos, protestantes, judíos, humanes, aglósticos, ateos, y todos lo respetamos. Tampoco es un partido político. Hay priistas, terrenistas, de morena, petistas, panelistas, rinto ciudadano, o gente que ya no quiere los partidos, que no milita en partidos. Y está bien, todos cabemos en este mundo. Por eso la mazonería proviene de la palabra logia. Logia tiene que ver con lo laico. Y la laicidad no es antireligiosidad. Laico proviene del pueblo, laicos pueblo. Y el valor fundamental que aprendimos en el alma mater, la UNAM, la Universidad de la Autónoma de México, de la laicidad es la libertad. Significa entonces que la laicidad es libertad para el pueblo. donde no hay laicidad en las dictaduras, en los autoritarismos, en los grandes monopolios, en las religiones de Estado que se apropian de las mentes de los jóvenes y de los niños. Y por eso llevamos a la Constitución la educación laica, democrática y ajena a prejuicios religiosos. Llevamos a la Constitución la libertad de cultos y de creencias para que no haya una sola religión. Aquí cabemos todos y no podemos asesinarnos por creer en distintos dioses. La separación del Estado y la Iglesia al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Ni el gobierno se mete en asuntos de la Iglesia ni los curas tienen que meterse en asuntos del Estado. Lo dijo Juárez. Y lo dijo Cárdenas. Y lo dice la Constitución actual que cumple 100 años de vigencia reforma a la Constitución del 57. Los derechos agrarios, los derechos obreros del 27, del 123 constitucional, la soberanía que proviene del pueblo, no de Dios, tampoco de los reyes. Morelos dijo, mazón, la soberanía proviene del pueblo, lo asume la Constitución mexicana y así se dice. Y yo propongo en el año 2000 que se incorpore en el 40 constitucional que la República además de ser representativa, popular, democrática, se diga que es laica. y lo logramos después de 12 años de lucha. Aún en gobiernos de derecha seguimos dando la pelea en todo el país, los cadildos, los municipios, las universidades y se aprobó y hoy la Constitución dice que la República es laica. Como también propuse en el Distrito Federal o en Ciudad de México de la que he sido diputado 18 años sirviendo a la ciudad y presidente del PRI y líder de la primera Asamblea Legislativa del Poder Legislativo propuse que la capital en su Constitución se declarara laica y social y así aparece ya, ya se consagró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y los constituyentes en el camino de la ciudad promulgaron la Constitución de la capital y la capital hoy es laica y social y ya estamos en más de 20 estados pugnando porque todo se declara en estados laicos. Claro. Hoy sale a las calles hoy sale a las calles esto de avanzada liberal democrática. Tú eres presidente de esta organización de esta asociación. ¿Cuáles son los tres puntos o los ejes sobre los que están basando su actuar? Primero, respeto a la pluralidad y diversidad en todos sentidos. La tesis filosófica del tercer milenio, no lo digo yo, lo dicen los más altos intelectuales y estudiosos, es el respeto a lo plural. Pluralidad política, pluralidad étnica, pluralidad religiosa, pluralidad sexual, pluralidad filosófica, pluralidad en todos sentidos. Porque en este mundo, como dije, todos cabemos. Segundo, derechos humanos. Es decir, la constitución consagra garantías individuales y derechos sociales que son principios masónicos. hoy avanzar y ver democrática retoma estos principios, pero agrega la lucha ambientalista, la equidad de género, el derecho de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, el avance de la ciencia y no del dogma, el uso del condón para que no haya enfermedades venerias, la pildo del día siguiente, la eutanasia, todo aquello que tiene que ver con el genoma humano y de investigación científica, a lo que los dogmáticos y la iglesia se oponen porque viven hace 15 siglos en el pasado. Por eso el tercer eje es la fraternidad, avanzada y verdad democrática pugna por la paz mundial en un mundo de desempleo, en un mundo de injusticia, en un mundo de desigualdad entre ricos y pobres e insultante concentración de la riqueza en ladrones que se han llevado el dinero del pueblo, en un mundo en donde los ricos se privatizaron y se socializó la pobreza extrema, en un mundo de enorme desigualdad y miseria, tenemos que cambiar el modelo económico, político y social. El sistema se agotó, el neoliberalismo fracasó, el capitalismo fracasó, tenemos que ir a una nueva concepción social, moderna, liberal, democrática y esa es la esbandada y la fraternidad que quiere decir igualdad, equidad y justicia social. Esos son los ejes de avanzada liberal, democrática, agrupación política nacional de izquierda, progresista, vanguardista, democrática y aliada con los movimientos libertarios del mundo a través de la laica internacional que es el brazo internacionalista que yo creé siendo soberano, gran comendador en Málaga, España, en Moscú, en Londres, en Washington, en Venezuela, en La Habana y en Santo Domingo. Hoy más de 30 países están construyendo laica internacional como una opción a favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En pocas palabras, esos son nuestros documentos fundamentales que seguimos difundiendo casa por casa, escuela por escuela, ejido por ejido, fábrica por fábrica y en todos los lugares en donde hay liberales, mazones o no, porque no es ni un brazo de la mazonería, ni un brazo del PRI, ni un brazo de Morena, ni un brazo del PRD, mucho menos ni un brazo del PAN, de ningún partido ni de ningún gobierno. Como lo representas, como lo representa siempre, ¿no?, Manuel, Manuel Jiménez Guzmán, licenciado, como lo representa siempre la mazonería, la conjunción de libertad, igualdad y fraternidad. Esto se da a partir de cada persona, de la decisión de cada persona y obviamente en conjunción de su sociedad. Te agradezco mucho, licenciado Manuel Jiménez Guzmán, el que nos hayas acompañado el día de hoy. desafortunadamente tenemos un tirano en todo el mundo, ¿eh?, que es el tiempo. Y me gustaría invitarte a este espacio, a esta mesa de trabajo, para que podamos ahondar sobre el tema, dedicarle mucho más tiempo y que platiquemos sobre cómo llevar a cabo la libertad en plenitud, la igualdad en todas las personas, hombres, mujeres y la fraternidad. ¿Cómo podemos lograrlo en México? Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Me da un privilegio, un honor y una distinción en estar en esta mesa de trabajo por la seriedad, fortaleza y presencia que tiene ante miles y miles y miles de mexicanos y no mexicanos que le seguimos continuamente. Para mí es un honor y ahí estaré. Muchísimas gracias. Licenciado Manuel Jiménez Guzmán, él es presidente de Avanzada Liberal Democrática Agrupación Político Nacional, es también presidente de Laica Internacional y gran maestro de la Logia del Valle de México. Tiene el grado 33, nada más es el grado más alto que puede alcanzar un mazón en la logia. ¿Qué representa la mazonería en México? Ya no los hizo saber, les recomiendo su libro. Él está presentando el día de hoy en Veracruz este libro titulado Influencia de la mazonería en México. Constituciones de 1857 y 1917. Manuel Jiménez Guzmán. Y ya, ya estamos a punto.